Hola, buen día, aquí nos estamos reportando y los invito a que vayan a comprar su gorra, su barra está, vean que chico una está, quedan la verdad ya muy pocas, y aquí andamos, les voy a platicar y contar algo, traigo como una basurita aquí en el ojo y me eché una bolita ahorita, les digo por si están con el pendiente. Y no olviden ir a comprarla a toda la gente de aquí de Culiacán, en las tiendas de aquí de JC Hacks, una está ubicada en Plaza Cubo por Malecón Nuevo y la otra está entre México 68 y Obregón, abajo del puente, vayan y compren las suyas, que la verdad es que normalmente quieren comer quesito, la asadera, y ya se te rompió cabrón. Según más seguramente van a comer cabana los plebes. Un buen desayuno gordito. Ya pusimos aquí el quesito y la asadera y los frijoles, por acá se los traje, más allá de aquí últimamente usted ya no cose frijoles, le da flojera. Y vamos a desayunar huevo con salchicha, con aguacatito para ponerle ahí, y hay que desayunar pues. Bonita la tarde hoy, pues un pescado y todo eso, todo eso que se ve que se mueve. Y nos venimos a dar una vueltita por acá en la panga. No más que a gusto hasta ahorita. ¡Van a ver los bolos! 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 Hay para que estén pendientes Y lo vayan a ver Aquí andamos empezando el día Un poquito tarde, es la una de la tarde Pero Aquí andamos al chingazo, mándale saludos a la gente Saludos, pórtense bien Y aquí andamos a la orden Le va a dar, les iba a subir el video ahora Pero lo vamos a subir hasta mañana Porque no Va a haber tiempo a editarlo Porque vamos a ir a desestresarlo Un ratito Hay tiempo a editarlo, pero no lo voy a editar como yo quiera Entonces a mi me gusta estar en la noche acostado Editando y duro 2-3 horas editando Y sale bien el video, ahorita apurada las cosas no salen bien Aquí no vamos a pasear Y nos miramos poco, yo de ustedes últimamente Entonces ahorita hay que disfrutar el momento Simón, raza El domingo no es el conejo El domingo si Dios quiere Que te han dado las gracias a la gente Te han apoyado bien más chingas De veras raza, muchas gracias a todos los que me han apoyado Y mi deseo que Dios los bendiga a todos Y al que no, que también Dios los bendiga Y si no me quieren me vale ver A orden Cállate, cállate, cállate Como nos vemos de papá, ya nos hace falta uno ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!